momento especial. Las Wings, Sky y los especialistas se preparan para la gran batalla final. Las mascotas, lideradas por Kiko y Artu, emprenden una misión de rescate propia. Cuando el perro de Roxy está en peligro, ella se transforma en el hada de los animales. El ataque de los hechiceros Tennos el Círculo Blanco. Es tu última advertencia. Nunca, Ogron. No caeremos en tu chantaje. ¡Protegan a Artu, a Roxy y a su padre, que enfrentaremos a los hechiceros! Bueno, al menos lo intentaremos. ¡Ahora sí gané! ¡Bloom! ¡No puedo resistir mucho más! ¡Tienen que salir de aquí! ¡Ahora! Pero, Sky... ¡No podemos dejarte aquí! ¡Lleva a Roxy a un lugar seguro! ¡Las encontraremos! ¡Sky! ¡Confía en él! ¡Los especialistas saben manejarse! ¡Estoy segura! ¡No te preocupes! ¡Te protegeremos! ¡Wings, Sommix! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tense prisa y busquen por toda la ciudad! ¡Quiero a Bloom y al Círculo Blanco! ¡Destruyanlo todo, pero encuéntrenla! Corre, Anagan, corre. No puedes escaparte. ¡Artoo! Él está mejor, Roxy. Estará bien, ya verás. Oh, papá, fue tan valiente. Y ahora... Roxy, escucha. Déjame sola. Si no las hubiese conocido, esto no hubiera sucedido. No quiero ser un hada. Desearía poder regresar el tiempo. Sé lo que estás sintiendo, Roxy, créeme. Pero aún debes enfrentar muchas pruebas en el camino. Un hada vive para los demás. Nunca vive para sí misma. Ahora no. Ella está demasiado alterada. Quédate con ella. Nosotros nos encargaremos de los cazadores de hadas. De acuerdo. Cuidado, Helio. El localizador indica que Anagan está cerca. Muy cerca. 10 metros o menos. ¿No deberíamos poder verlo ahora? Él está aquí, lo juro. Oye, perdí la señal. ¿Qué? No puede haberse desvanecido en el aire. Negativo. Recupere la señal. Vámonos ya, Timmy. Siento que aquí somos blancos fáciles. ¡Vamos! Ahora dice que Anagan se dirige hacia nosotros. Espera. Él se detuvo. No lo veo en ninguna parte. No hay nadie afuera. ¿Dónde está, Timmy? ¿Dónde está? Según el localizador, debería estar... ¿Aquí? Te equivocas. Estoy aquí. Patéticos. ¿Pensaron que esta cosita sería más astuta que yo? Sus juguetitos son lindos, pero tratan de pelear como hombres. ¿Flora? ¿Necesitan alguna ayuda? ¡Son ustedes quienes necesitan ayuda! ¡Por aquí! ¡Saludos! ¡No me digas que ya te estás cansando, Anagan! ¡Vamos! Esto es divertido. ¡Sigamos jugando! Parece que Anagan se siente prisionero. ¡Trueno del verano! ¡Sí! ¡Así se hace! La magia natural de Flora es muy fuerte. Él no saldrá pronto de eso. ¡Viento de otoño! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Quiero decir, ¡aquí! ¡Flora! Debo admitir que son como insectos persistentes. Pero ya desperdicié bastante tiempo en ustedes. Adiós, cobardes. Te equivocas. Yo no soy un cobarde. Y te lo demostraré. ¡Ah! 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 ¡Que tengas buen vuelo, especialista! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una red láser? ¡Tegna! Hola. ¡Tegna estallido! ¡Abra el vaso! ¡Cuidado! Perdí de vista a Dooman. ¿Puedes verlo, Riven? No, no lo veo. Pero allá está su amigo. ¡Gantlos! Nada mal, Gantlos. Pero tus ataques de ondas sónicas no son nada comparados con los míos. ¡Estéreo choque! Oye, hechicero, ponte tus lentes oscuros porque vas a necesitarlos. ¡Universo de Luz! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Por favor, tus ojos son el menor problema. ¿Un consejito? ¡Cambiame estilista! Bien hecho, chicas. ¿Roxy está con ustedes? ¿Está bien? Sí. Está en un lugar seguro con Bloom en este momento. Sugiero que vayamos allá, entonces. Vamos antes de que Ogro las encuentre. ¡No lo escuches! ¿Qué? Es Dooman. Quiere que lo lleves con Bloom para poder quitarle el círculo blanco. Estás jugando duro, impostor. Veamos si eres tan diestro con tu espada como lo eres con tu bocota. ¡Riven, haz algo! Tenemos que ayudarlo. ¿A cuál de los dos ayudamos? Es imposible diferenciarlos. Parece que Brandon está solo en esto. ¡No! ¡Alto! ¡Sálvame, Stella! ¡Atácalo! ¡No! ¡No lo escuches! ¡Soy el verdadero Brandon! ¡Es la verdad! ¡Lo juro! ¡Sigue tu corazón! ¡No lo hagas! ¡Yo soy tu hombre! ¡Brandon! Yo lamento haber sido un cretino los últimos días y lo de Mitzi fue un completo malentendido. Créeme, eres la única para mí, Stella. Tú lo sabes. Nunca dejé de amarte, ni un minuto. Sé lo confundida que estás, pero tienes que escuchar a tu corazón. Solo a tu corazón. Tienes razón. Y eso es lo que haré con Brandon. ¡Tormenta solar! ¡Lo siento, pero tienes muy feas puntas abiertas! No dude de ti ni por un segundo. Mentiroso. ¿Te gusta jugar rudo, no? ¡Haz lo mejor que puedas! Espérame, Riven. Somos un equipo. ¿En serio? Buena suerte. ¡No lo hagas, Riven! ¡Vaya principiante! ¡Riven! ¡Riven! ¿Estás bien? ¡Cuidado, Musa! ¡Adiós, muchacho! ¡Tú nunca aprenderás! ¡Huracán de Andros! ¡Buen viaje! ¡Esta es tu parada! ¡Hora de bajar! ¡Odio viajar solo! ¡Un rey solo viaja en primera clase! ¡Fin del camino, Su Majestad! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Dragón de dragón! ¿Es todo? Me subestimas. La flecha de fuego nunca falla su blanco, Ogro. Es bueno saberlo. ¡Notable! ¿Alguien quiere un segundo tiro? ¡Cuidado, Bloom! ¡Ah! ¡Bloom! Roxy, tú... eres nuestra última esperanza ahora. ¡Tómalo! ¡No! No quiero que la energía del Círculo Blanco me controle de nuevo. Si termina en manos de Ogro, será el fin de todas nosotras. Tómalo, por favor. No puedo... no puedo protegerlo. ¡No! ¡Bloom! Se desmayó. No hay nadie aquí para protegerte. Estás sola. Ya basta. Ella es solo una chica. Sí. Una chica muy extraordinaria. Demasiado extraordinaria por lo que a mí me concierne. ¡Papá! Este es el fin, Roxy. Tus amigas han sufrido mucho por ti. ¿Qué sentido tiene continuar peleando? Ven conmigo. Dame el Círculo Blanco. No lo escuches, Roxy. Si haces lo que digo, perdonaré a tu padre. Es una promesa. Si no, lo destruiré, igual que a toda la ciudad. ¡Esto no! ¡No puede estar pasando! ¡No! ¡Decídete de una vez, Roxy! ¡Es increíble! Nunca vi un cielo como este. ¡Vamos! ¡Es peligroso estar aquí! ¡Regresemos con el grupo! Bien, pero hay un problema. Tú perteneces al grupo equivocado. ¡Ataque armónico! ¡Levántate y sígueme! Puedo sentir el rastro mágico de Ogron. El Hada de la Tierra está con él. ¡Vamos! Musa, ¿cómo supiste que no era yo? Te conozco muy bien. Nunca te gustó trabajar en grupo. ¡Basta! ¡Basta! Adelante, Roxy. Eres una chica especial. Siempre has sido especial para mí. Yo no soy especial. Solo quiero volver a casa, papá. Quiero olvidarlo todo. Dame el Círculo Blanco y estarás en casa en un instante. Somos lo que elegimos ser, Roxy. Tú puedes ponerle fin a todo esto. Eres un Hada. El Hada de los animales. Nunca lo olvides. El Círculo Blanco es un arma poderosa, Roxy. No tengas miedo. Úsalo. Pelea. No. No te atreverías. ¡Un intento inútil! Acabas de condenar a Gardenia a la destrucción. Pagarás caro por eso. Revántate, Roxy. Tú tienes el gran poder. La energía de la Tierra está en ti. Úsala bien. Erda y Trabaja. Ay. Ay. ¡Oh, ¿oh! Ay! Trabaja. ¡Mamá! 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 ¡Estoy aquí, cielo! ¡Todo está bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí, cielo! ¡¿Qué es lo que ocurre?! ¡Winx Bilibix! ¡Fuerza de la vida! ¡Que la energía ilimitada del dragón nos proteja! ¡Que la energía ilimitada del dragón nos proteja! ¡Mamá! 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 ¡Es magia, cariño! ¡Una magia maravillosa! ¡Es una de esas hadas como en los libros, ¿verdad?! ¡Sí! ¡Las hadas existen! ¡Ugh! ¿Por qué me siento tan débil? ¡Esto no tiene sentido! ¡Ogron! ¿Qué nos está pasando? ¡No tengo fuerzas! ¡No tengo el poder para transformarme! ¡Este es el efecto del poder Bilibix! La Tierra cree en la magia de las hadas de nuevo, y esta es nuestra fortaleza. Gardenia cree en nosotras ahora. ¡Corazón de dragón! ¿Está sucediendo de verdad? Yo lo creo. Las hadas están entre nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!